En este video voy a estar jugando por primera vez el MC Champion Si quieres saberse al menos completo, alguno de los logros que hasta el final de este video Hola gente, ¿cómo están? Soy Máscara del Futuro Me quiero, quiero venir Ay, muchas gracias bro, gracias por reparar la pantalla Gracias, gracias, ya, bye Bueno, bueno, ¿qué es lo que veníamos? Pues, me vengo a disculpar por las dos semanas de inactividad Creo que es muy poquitos días, ¿no? Creo que eran de ahí no publicar durante un mes, no, mentira No, mentira gente, discúlpenme la verdad por no publicar videos estas dos semanas Porque estuve ocupado con mis tareas, que son exámenes, más exámenes Y porque mañana también tengo cinco exámenes, señores, no se crean, es imposible Estoy terminando de editar esto a las que, ya les voy a decir que horas Aquí abajito donde estoy yo, estoy viendo, aquí está mal viendo la hora Oye, es que, hoy es 8 del 8 Y también por eso estuve en activo Pero bueno, vamos a comenzar con el video Bueno gente, ya estamos dentro del servidor de MSP Champion Para ver cómo funciona esto Y vamos a intentar ver si puedo lograr conseguir la capa Pero estará un poquito complicado Vamos a ver cómo funciona el server Y vamos a ver si intentamos conseguir algún logro Entonces, vamos a ver Acá, vamos a ir, no pues Primero quiero ver qué son estas cositas de acá Cofre, listado de desafíos Cofre... Se que cruce, pero vamos a... Primero vamos a ver qué es lo que hay aquí en estas cositas Vamos a ver Aquí me sale que... Que te suscribas y dejes tu like en este video Aquí dice Usa el gorro del conejo rojo puesto Corre sobre una plataforma de lanzamiento 50 veces Mientras completas el minifuego de Asset Razor Tengo que conseguir todo esto Voy a... Voy a ver todas Y vemos cómo se traduce todo esto de acá Vamos primero a revisar ¿Qué es esto? Vamos a meternos Vamos a ver que sí Bueno Yo pensé que eso sería Sería como un server normal Ok, ya encargo No me cargué a la esquina ahora de Ubicraft Que tenía Poder Vamos a ver qué es esto en sí Hostia Bueno, 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 bueno Bueno Estas técnicas, bro Perdí No pasa nada Ok Ok Voy a subir por acá Tuxo Tuxo Ok Ok Vuelo Oh oh Salto Hay que completar toda la flapito Creo que sí Ok Tuxo Acá Y Has desbloqueado un objeto del creador del personaje Ok, llevo el primero Vamos a... Yo creo que me estoy metido acá Vamos a ver aquí ¿Qué es lo que hay? Ok Ok Ya me cargó Me cargé ahí más o menos Y bueno, ya estoy aquí ¿Quién es este estimado? ¿Qué me dice? ¿Qué es lo que hay que hacer? Creo que es pvp ¿Qué es esto? Necesitamos llaves Esto me da cositas No sé Voy a matar todo lo que veas No, va a ver Buah Hay que que... Hay que hay tiempo WTF Hay parkour Hay más tiempo Ok Fácil Perdí Buah Vamos a chequear Vamos a ver aquí Vamos al lobby Vamos al... Al lobby Aquí Creo que es el... Creo que son estos Corro de gesto No, porque dice cabeza Meltdown Ok Vamos a ver ¿Qué cositas son estas? Alta el 5 minutos O menos Bueno Ok Ya comiense Señores Comiencen el jueguito Vamos a ver ¿De qué se trata es? De congelar Que nada No congelen Ok Creo que por acá Ok Ok Creo que Hay que chequear Hay que ver Ah Salimos de Nueva zona Me gusta Me gusta mucho Ok Ya salieron por aquí Ok Vengo Ah Ya podemos salir ¿En serio? No Ah Son arañas Ves Ven por acá ¿Qué es? ¿Cómo ran? ¡Hole! ¡Hole! ¡Qué wea! ¡Ay! ¡Hue puta! Vea Quítame estas De encima ya Vea Quítamelos ya Encima Va Quítamelos Todos Encima ¡Ay! ¡El diablo! Me mataron Pi, pi, pi Ok Ya tengo otro periodo Ok ¿Cómo? A ver Ya llevamos Uno, dos Creo que esto es un problema Este es el último Voy a darle a cargar Dos minutos Bueno ¿Qué es esto? Creo que Nada Creo que es nada Creo que es nada Creo que sí Vamos a ver Gente Aquí pvp Aquí pvp No me preocupo Ok Ahí está Yo me Peleo con este tipo Vamos a ver gente Vamos a ver ¿Qué es esto? Creo que hay que pintar Creo que es así Vamos, vamos, vamos ¿Qué es esto? Ya vi Ve a ver Ve a ver Todo esto WTF Ok Ok Ya pasamos A otra gente Pasamos Pasamos Ok Señores Obtenemos Otro regalito Ya estamos cumpliendo Casi todas Falta La del tiempo Que es la que me va a joder Porque creo que Creo que es este Sí, sí, sí Creo que tengo que durar Más de dos minutos Creo Y después un ratito de pensar No decidí Meterme otra vez Al lugar del templo De arena Y eso Para poder conseguir Los dos minutos Mate varios mods Conseguí varios bloques De arena Para tener más tiempo Pasé un ratito Ahí hice un poquito De parkour Y después de todo eso Maté a otros bichos Y tal cosa No, perdí No, porque no No sabía que se tenía que salir Por el portal del nether Pero bueno gente Espero que les haya gustado Este día son como Mi grabarlo Suscríbete Deja tu like Y comenta Que es lo que te pareció El video Y nos vemos En otro próximo video Adiós